Que el que trajo un bolsillo lleno de problemas, lo guarde, porque todos sabemos cuál es el problema. Y saquen del bolsillo las soluciones. La solución es la palabra clave para poner fin al problema del vertedero municipal que data de más de 50 años. Y según Carlos Amarante Barret, Dominicana Limpia tiene la misión de cómo enfrentarlo. A la solución de un problema que ya data de más de 50 años. Porque hace más de 50 años, yo tenía 6 años. Sectores representativos de Moca, conjuntamente con las autoridades municipales y provinciales, se reunieron para debatir el posible cierre definitivo del vertedero municipal. No creo que haya otra provincia que tenga mayor problema que la ciudad de Moca con respecto al vertedero. Somos la única provincia que tenemos al vertedero dentro del área urbana del municipio, dentro del área urbana del pueblo, frente a frente a la zona franca, donde trabajan miles de ciudadanos mocanos y que hoy son impactados por problemas de la insalubridad que hay en este municipio. La basura que allí se encuentra ya no aguanta más. Es decir, la salud de las personas de ese entorno se está viendo gravemente afectada. Pero para ello se necesita con prontitud meridiana la ubicación de otro espacio para verter los desperdicios sólidos que produce la ciudad. Yo creo que la basura hay que sacarla de Moca. Yo creo que el espacio que podamos buscar tiene que ser fuera del litoral municipal. Y en segundo lugar, que no contemple solo el área urbana de Moca, que contemple el municipio completo. El problema de los desechos sólidos en Moca no es exclusivo del ayuntamiento, sino también del gobierno central. No es posible que el ayuntamiento asuma los costos e inversión que hay que hacer para resolver el problema del vertedero. Pero que en Moca, el municipio y todos los distritos y las zonas aledañas ya no aguantan más. Coinciden que el pueblo no soporta más el problema de este vertedero en el centro de la ciudad, que atenta contra la salud de la población. Basta ya de charlas y vamos a generar respuesta. Esta respuesta tiene que venir con una aposta importante del gobierno central. Ya existe en Moca un grupo de empresarios que tiene la motivación de enfrentar el tema junto a las autoridades. Domingo Contreras, coordinador de los planes especiales de la presidencia, se llevó las propuestas de los sectores participantes de lo que podría ser la solución definitiva de este vertedero. En Moca, Rafael Martínez, AN7